Noche Oscura Dentro de mí Solo tu cuerpo Quiero sentir Entre tus besos Quiero vivir Abrázame fuerte Quédate cerca de mí Es una loca fantasía Que llega en esta villa Estalla en mi mente Quieres de toda la noche sería La loca fantasía Acércate a mi cuerpo Y pues será Lo que será Ya lo siento esa emoción Lo que nace en esta noche Hoy el grito de la pasión Que se libra dentro de mí Una loca fantasía es Una loca fantasía es Una loca fantasía es Es una loca fantasía Que llega en esta villa Estalla en mi mente Tenerte toda la noche sería La loca fantasía La loca fantasía Acércate a mi cuerpo Y pues será Lo que será No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!